y bueno creo que sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal si chicos hoy vamos a reaccionar a detrás de nicolas sánchez es este que está en pantalla cracks y bueno espero que les guste la vídeo reacción antes de despedir me del intro quiero quiero que suscriban a este canal que es muy importante para mí no sé por qué hay tanta gente que se suscribe y luego que se suscribe chicos es que entiendenme chicos yo no puedo subir vídeos todos los días porque no sé chicos a veces a veces despierto con quiero descansar de vídeos y eso quiero quiero no sé pero chicos ustedes ya saben por qué porque ya no subo vídeos bueno si subo vídeos de los que también también quiero descansar pero ya este mes ya ya hay vídeos todos los días ya me voy a poner las pilas y bueno cracks nos vemos en el próximo vídeo hola chicos en nuestro nuevo vídeo y hoy vamos a reaccionar el rap de nicolas sánchez el último rap que hicieron de los rayados bueno que hay créditos a alan reyes que escribió ese rap que la verdad está muy chido voy a reaccionar a este a este rap y bueno cracks espero que les guste un defensa goleador que parece delantero zaguero pero esperame 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 que me estás olvidando de esto cracks bueno ahora sí al intimida a los arquereos nacido en buenos aires argentina con un don juega bien a la pelota y la chica llaman bombón defensa goleador que parece delantero zaguero central intimida a los arquereos nacido en buenos aires argentina con un don juega bien a la pelota y la chica llaman bombón dímelo nico pasa los años sigue siendo el mismo defensa que le mete con estilo un momento cracks yo sé que este rap lleva ya lleva como dos como un mes que salió chicos pero o la verdad no sé pero chicos si es que esta reacción es nuestra ahorita es que no lo puede evitar cracks no lo puede evitar y bueno me esperé hasta ahorita para reaccionar a este rap y bueno ya estamos aquí pongan f en el chat porque pongan f en el chat porque se fue nico sánchez los tiempos han pasado siguen siendo el mejor con tantas anotaciones del rey a nuevo león no hay nadie que lo supere también ya salió campeón tiene nombre y ha pedido el capitán goleador la magia sigue intacta a perfección también esos ojos verdes como dije de limón directo de buenos aires argentina con el don ha dejado un legado con rayados y señor le mete lo afloja sigue siendo un chingón se estira de rayados porque va de corazón que respire en la fulera cuatro fans que no le ponen bajado por ser técnico quedó aquí en restitución es el crack de los cracks ya cumbia no va a parar la definición finita como bombocumbiclap me despido de la rima dale vamos a ganar la mentalidad de un dios ustedes ya saben cuál defensa goleador que parece delantero zaguero central intimida a los buenos aires argentina con un don juega bien a la pelota y la chica llaman bombón pensaron que terminaba seguimos con este flow como nico sánchez meto en volia tigueres un gol te ganó la que más brilla brilla en todo nuevo león como no quererte guacho está re loco el goleador sigue siendo un campeón sigue siendo un matador corazón te la dedico que ya tienes tu canción la gente del monterrey te recuerda de corazón porque el día que llegaste por acá todo cambió que suene que suene toda la mano arriba del corazón rayado porque arriba a la bandilla te vas como un gigante nico es tu manera que nunca te olvidaremos gracias por las alegrías los goles los pasos y tremendas barridas más de 40 goles dedicaste a la bandilla espero que la rompas aquí tienes tu familia arriba el monterrey rayado toda la vida un defensa goleador que parece delantero zaguero central intimida a los arqueros nacido en buenos aires argentina con un don juega bien a la pelota y la chica llaman bombón el alan reyes de este monterrey pandilla music dimelo bruca como suena chicos se les juro que quiero llorar con esta canción pero ya que decimos cracks se nos fue a otro equipo se nos fue bueno todavía no se tiene si tiene equipo pero se fue a argentina a buscar un nuevo equipo pero que más le hacemos y la verdad y la verdad y la verdad nico estamos eternamente agradecidos por todo lo que le diste este club la verdad no tengo palabras no tengo palabras ya te fuiste rayados hiciste lo que quisiste anotar muchos goles hacernos campeón y gracias nico la verdad muchas gracias nico gracias nicolás por todos por todo lo que le diste por todos los goles por todas las alegrías y perdón cracks es que la verdad ya quiero llorar quiero llorar de verdad bueno cracks dejen su like y si llegamos a 5 likes no importa que cuando cuanto lleguemos cracks pero yo voy a adicionar a otro rap que que subió de ellas a su canal que la verdad también está chido y vayan a apoyarlo cracks miren vayan a apoyarlo y vayan a apoyar a este crack que la verdad que se le arribó cracks vayan a apoyarlo por favor que la verdad es un buen rapero rapea muy bien y más con la cumbia que los identifica a los regios bueno cracks eso fue todo por los días de hoy espero que les haya gustado nada cracks dejen su like y suscribanse que es muy importante para mí la verdad que nada cracks nos vemos en el próximo vídeo y en vivo adiós bye i Gracias por ver el video Gracias por ver el video